con esta anticipación, digamos. Bueno, la entrega oportuna de estos recursos siempre es bienvenida, ya que eso permite a los agricultores poder hacer todas las labores, ¿no es cierto?, con el tiempo suficiente para poder tener una provisión de forraje adecuada durante el invierno. Así es que creo que esta y otras iniciativas vienen a fortalecer a nuestra agricultura y, por supuesto, felicitar también a los agricultores que también se atreven, ¿no es cierto?, y que están muy pendientes de todos estos recursos para poderlos implementar y poder, ¿no es cierto?, hacer las labores de forma oportuna.